¡Muy buenos días! Bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el presidente de Centro de Neumáticos, el señor Mauricio Serrati, quien nos comentó del nuevo servicio con que cuentan para todos los amigos transportistas y camioneros. Nos encontramos con el ingeniero Mauricio Serrati, el expresidente de Centro de Neumáticos. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, con mucho gusto, recibiendo a la gente de Amigo Camionero acá en nuestro local. Bueno, nosotros nos acercamos, ingeniero, porque nos enteramos de una gran novedad que está teniendo actualmente Centro del Neumático, que es un vehículo que monta y desmonta neumáticos para camiones y es móvil. Así es, estamos habilitando este servicio a partir de ahora, este vehículo que está aquí atrás nuestro, es un vehículo autosuficiente con su propia planta generadora, su propia planta compresora de aire también, y su herramienta, su máquina montadora y desmontadora de neumáticos de camión. Este es un vehículo totalmente autosuficiente que puede trabajar en el sitio, en el lugar que el camionero necesite. No se necesita desplazar hasta nuestro local, podemos ir hasta su local, hasta donde él necesite y hacer el servicio. Desde que el vehículo llega, tenemos todos los gatos hidráulicos para levantar el vehículo, las herramientas adecuadas para sacar las ruedas, las llantas con los neumáticos, poner en la máquina, desmontarlo, montarlo, balancear y volver a montarlo e instalarlo en el camión, ¿verdad? Ingeniero, para utilizar este servicio, ¿uno tiene que ser cliente de Centro del Neumático o no? Lógicamente, al pedir el servicio ya se convierte automáticamente en nuestro cliente, ¿verdad? O sea, te diría que no es una condición. Este servicio está disponible para todos los camioneros, los que compran nuestra marca y los que compran otra marca también, porque lo que estamos brindando aquí, nosotros lo que queremos hacer es no vender solamente un producto, sino venderle una solución, darle una solución a su problema. Y la gente a veces no tiene tiempo, tiene necesidades y bueno, aquí está este servicio nuevo que estamos ofreciendo. O sea, no necesita comprar neumáticos de nuestra marca, igual lo vamos a atender. Bueno, sabemos que dentro de muy poco tiempo va a comenzar la siembra de la soja y va a haber muchas hectáreas más por sembrar y va a haber una muy buena cosecha y en buen momento ustedes cuentan con este servicio. Me llamó la atención que usted me dijo que tiene una compresora y también tiene un generador propio. ¿Cómo es eso, ingeniero? Sí, tiene un pequeño motor diésel que acciona un generador, un compresor de aire, que son suficientes para las necesidades que tiene el vehículo, ¿verdad? Tanto para el consumo eléctrico y de aire de la máquina y de las herramientas y de inflado de neumáticos y todo calibración, ¿verdad? O sea, que cuando se pide un servicio de este tipo que quiere un transportista, una empresa de transporte que está en Roca Alonso, puede ser de repente en Villeta y no tiene sistema eléctrico, ustedes se van sin ningún problema. Sin ningún problema, no necesita tener ningún sistema eléctrico, no necesita tener compresor de aire, red de aire comprimido, el vehículo es totalmente autosuficiente, cuenta con iluminación también, también iluminación externa, o sea, se puede trabajar también en horario de la noche si es necesario, ¿verdad? O sea, está preparado para ese tipo de servicio. Otra cosa que nos llama la atención, ingeniero, es que todas las máquinas son de procedencia italiana. Exactamente, entre las marcas que nosotros comercializamos en el país está la marca Corgi, ¿verdad? La marca Corgi es una de las marcas más importantes en fabricación de equipos para el servicio del automóvil, ¿verdad? Todo lo que es máquinas de desmontaje, montaje de neumáticos, balanceadoras, alineadoras, elevadores, esos son producidos por la marca Corgi, es una marca italiana que nosotros representamos en el país hace más de 10 años. En este momento estamos viendo cómo están montando justamente un neumático, en este caso justamente de la marca Pirelli. ¿Cuánto tiempo aproximadamente suele tardar en montar un neumático? Bueno, para montar el neumático, lógicamente el tiempo de preparación del equipo consume algún tiempo, ustedes pueden ver aproximadamente entre 5 a 10 minutos, ¿verdad? Y el montaje o desmontaje, el cambio de cada neumático, no lleva más que 3, 4 a 5 minutos como máximo, ¿verdad? Y también hay que recordar, ingeniero, que el servicio es bien completo, porque también, aparte de hacer el montaje y el desmontaje, también se le hace el balanceo. Es posible también, después de montar el neumático, hacer un balanceo completo del mismo, ¿verdad? Es posible. ¿Todo eso está dentro de esta camioneta? Todo eso está dentro de esta camioneta. El balanceo tomará otros 4 a 5 minutos adicionales también. Bueno, realmente es un servicio completo. ¿Esta garrafa que estamos observando, para qué sirve? Esa garrafa es una garrafa que da un golpe de aire, que sirve para pegar los talones de los neumáticos sin cámara, que a veces son un poco rebeldes para pegar los talones a la llanta e iniciar el proceso de inflado. Y con esto damos un golpe de aire, que hace que estos talones se desplacen, se peguen por el borde de la llanta y que se pueda inflar rápidamente, ¿verdad? Algo fundamental también, que además de toda esta infraestructura que tiene este vehículo de asistencia móvil a flotas, tenemos también el personal entrenado en la operación del mismo, ¿verdad? Ya hemos entrenado gente y estamos entrenando más gente porque el servicio no es solamente tener el equipo, sino tener la gente entrenada y capacitada para poder hacerlo de la manera adecuada, ¿verdad? Ingeniero, ¿este vehículo va a estar a disposición de los amigos camioneros en el departamento central, en otros departamentos? ¿Cómo va a funcionar? Sí, estamos iniciando el servicio de este vehículo el próximo lunes para atender principalmente Asunción, Gran Asunción, departamento central. Este vehículo, su sede va a ser aquí nuestro local de Mariano Roque Alonso, donde está la rotonda del desvío a Puente Remanso. Pero la idea es, viendo el resultado que tengamos, que estamos seguros, un servicio novedoso y que da una solución a muchos problemas de los camioneros, estamos seguros que probablemente esto lo tengamos que expandir en la brevedad al interior del país. Existe proyecto para expandirlo a la zona de Alto Paraná, de Itapúa y de San Pedro también, ¿verdad? Son las bases que queremos tener y a partir de ahí entonces atender prácticamente a todo el territorio nacional, ¿verdad? Ingeniero, yo creo que esta es una gran solución para todos los amigos camioneros, puesto que cuando llegan con sus cargas de repente no pueden ir a hacer el cambio hasta el lugar donde compran los neumáticos. En cambio, ya teniendo los neumáticos, ustedes van sin ningún problema, se les llama por teléfono y van hasta el lugar sin ningún tipo de inconvenientes. Sí, pueden agendar el servicio al teléfono 021-755-900, ¿verdad? También vamos a habilitar en poco tiempo más nuestro website en internet, un local donde pueden también por internet pedir el servicio y van a recibir un correo de retorno con el horario agendado para tal servicio. Entonces, a partir de eso, pueden agendar el servicio ya sea vía telefónica o por internet y marcar el horario para este servicio, ¿verdad? Es un delivery realmente de montaje y desmontaje y hasta de balanceo de neumáticos para camiones. Asimismo, lo que queremos vender son soluciones y no solamente productos. Tenemos que diferenciarnos, la competencia es muy grande, hay una amplitud de ofertas impresionante en el mercado y bueno, hay que siempre ser innovador y estar ofreciendo cosas nuevas y soluciones sobre todo tratar de identificar cuáles son los problemas que tiene la gente y cuál es la solución que podemos darle, ¿verdad? De esto, esto hace parte de esa estrategia, ¿verdad? Ingeniero, muchísimas felicidades, realmente les felicitamos por esta fabulosa idea porque sabemos que es el único equipamiento que va hasta el camionero, hasta donde está el amigo camionero trabajando. Muchísimas felicidades. Muchas gracias a ustedes, les agradezco la visita y les agradezco que puedan divulgar este servicio a toda la audiencia de ustedes también que justamente son los clientes potenciales que tenemos ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.